Yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo. Y esto no sólo pasa por la observación, sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento, ese paso firme. Buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, totalmente ratificado lo que he venido diciendo. En el segundo, pospartido siempre está la posibilidad de que puedas equivocarte en lo que viste del partido, en lo que charlaste en pocos minutos con tus compañeros de cuerpo técnico. Pero después están las debidas comprobaciones a través de ver otra vez los partidos. Y como decía, ratifico total y absolutamente lo que hablé. Después de los partidos, a tu pedido puedo reforzar todo lo que he venido diciendo en este periodo que llevamos al frente de la selección. Y con respecto directamente a lo que fueron los partidos de la Copa y a mi análisis de esos partidos, otro aspecto que me hace ratificar no es solamente el haber visto nuestros partidos nuevamente, sino también viendo el desarrollo de la Copa en sus facetas posteriores. Y especialmente el desempeño de los que tuvimos como rivales en el grupo y que continuaron en la Copa. Lo digo todo esto desde la observación de cómo se manejó el equipo, la idea, cómo fue desarrollada, el funcionamiento colectivo, rendimientos individuales, especialmente hablando, incluyendo si quieren los dos partidos previos a la Copa, además del partido de Chile y el partido de Canadá, hasta que fue normal. O sea, hasta los 60 minutos de partido. Como ya dije, yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo. Y esto no sólo pasa por la observación, sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento, ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos. Y claro está que cuando hablo de números, me refiero específicamente a que los números también te dicen cómo fue el partido. Sabemos, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, que bueno, para muchos en el fútbol, los números, cuando uno habla de números dice resultado. Y no, no es mi observación, pero no es de hoy. Esto se los he dicho desde que ustedes me conocen. Saben que les he dicho que yo no analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado. Y en ese sentido, en el sentido de los números, estoy hablando de cuántas veces nos llegó el rival, cuántas pelotas recuperamos en campo rival, que te dice dónde estaba parado tu equipo, con qué actitud jugó, cómo se manejó como tal, las llegadas, la cantidad de llegadas que tuviste, las veces que pudiste desbordar al rival, las veces que el rival pudo hacértelo. Y todo eso me dan números muy positivos. Contra esto está lo que acabo de decir. Simplemente que tampoco soy tan negado como para no saber que en definitiva lo que dice el resultado final es las veces que vos pudiste convertir y las veces que te pudieron convertir a vos. que no se han hecho ningún erudito. Pero eso, para eso no se precisa hacer ningún erudito. Ni... Ni precisa analizar nada. Simplemente es mirar cómo salió. Y bueno, están los que opinan. Ganó, está todo bien. No ganó, está todo mal. Siempre les dije que no pienso de esa manera. Repito, siempre. Y ahora no tengo por qué cambiar. Ni voy a cambiar porque creo que es el camino de análisis verdadero de los partidos para saber realmente dónde estás parado. Como decía... Podría resumir con que los objetivos... que en términos de copa podíamos tener nos generan frustración. Porque obviamente hubiéramos querido ganar, hubiéramos querido seguir en la competencia, que eso nos daba más tiempo todavía de trabajar. Con el objetivo paralelo, que también lo digo desde enero, no lo digo hoy. Nunca cambié el discurso. Los que me quisieron escuchar, me escucharon. Los que me escucharon, pero tomaron mis palabras como frases hechas, allá ellos. Como alguna vez les dije, yo resisto archivos, así que el que encuentre que yo estoy cambiando el discurso en algo, y no les digo, ojo, porque puede ser, pero ahí les voy a decir, lo que yo pensaba en enero, ahora no lo pienso. Entonces estoy cambiando. Pero no digo un día blanco y al otro día digo negro, sin aclarar que cambié. Con respecto al otro objetivo, insisto, me hubiera adotado quedarme más. Creo que Perú hizo en la cancha, de nuevo, hasta que los partidos fueron normales, los méritos suficientes para seguir. No tengo la menor duda de ello. Pero bueno, no se dio. Por eso uno nunca promete resultados. Porque el pelo blanco que tengo no me lo pinto. Es de viejo. Es de veterano. Es de haber pasado por muchísimas situaciones, y por eso sé lo que puedo prometer y lo que no puedo prometer. En cuanto a lo que prometimos, absolutamente tranquilos, de que tanto nosotros como los jugadores hemos puesto lo mejor de nosotros. repito, creo, que el equipo mereció. También sé, no preciso que nadie me lo diga, que el fútbol no se gana con merecimiento, que se gana con resultado. Pero lo que me pidieron es un análisis. no soy de los que fácilmente entro en la euforia cuando se consiguen buenos resultados, y más allá de que a mí los resultados me cambian el humor, no tengan la menor duda que ninguno de ustedes, no hay ningún peruano que sienta más dolor cuando no ganamos que yo mismo. Pero jamás me dejo arrastrar por el negativismo y por quienes solo miran el lado de la botella vacío. Hay un lado de la botella lleno, yo no tengo la menor duda. Lo dije durante la copa, lo ratifico ahora. y creo que con más con más énfasis todavía, como les dije, por haber visto nuevamente nuestros partidos, pero por haber seguido también el desarrollo de la copa. Básicamente de esos partidos, el partido contra Chile, en el segundo tiempo especialmente, ya en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo con mucho más énfasis, Perú fue el que dominó, y Perú fue el que mereció ganar. a a a a a a a a a